Música Seguimos informando lo que respecta al turismo a nivel nacional Fernando Barrios, director de ventas del Hotel Sheraton estuvo en la ciudad de Artigas para el inicio de su nuevo atractivo turístico en Colonia Y bueno, un placer estar en esta hermosa ciudad de la mano de Jaime, ya un amigo de Bon Voyage Viajes presentando todo lo que propone Colonia y lo que propone Sheraton Colonia para esta temporada de verano y todas las novedades que tiene este destino para ofrecerles Tú nos mostrabas todo el trabajo que se ha hecho de marketing para darle una nueva visibilidad a Colonia y sobre todo a la gente que es de Uruguay y que no tiene la posibilidad de conocer la gran riqueza que tiene Uruguay a nivel cultural y también gastronómico Tú nos puedes comentar acerca de cómo se puede vivir esta experiencia Por supuesto que sí Bueno, esto es un plan de acción y de trabajo que tiene Sheraton Colonia ya hace varios años Esta acción, bueno, como te comentaba, luego de esta situación pandémica que no es bueno decirlo pero nosotros gracias al uruguayo vivimos y gracias al uruguayo ese público interno que creció tanto Entonces no hay que descuidarlo, hay que cuidarlo y hay que hacer este tipo de acciones y hay que estar presente, hay que hacer acciones con los operadores locales y difundir todo lo que son los diferentes destinos que tiene el Uruguay En este caso, Colonia y Sheraton Este plan de acción, bueno, como te comentaba, ya se hizo en la ciudad de Melo, Rivera, Paisandú y viene con otros destinos y hoy en la ciudad de Artiga ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo todo lo que tiene Sheraton para ofrecer En este caso, bueno, veníamos con la novedad de la reapertura de la hermosa Plaza de Toros que es una arena que viene del 1800 para el que no conoce que es patrimonio histórico de la humanidad que nunca se llevó a correr ninguna corrida de toros, valga la redundancia y hoy es una arena para espectáculos y para ferias para 2500 personas que se puede visitar todo aquel que se vaya hasta Colonia que son solo 550 kilómetros, son 6 horas solamente y pueden ir recorriendo todo el litoral lo pueden visitar con gusto Por otro lado también tenemos lo que es el Hotel Sheraton Colonia que hoy está ofreciendo paquetes para toda la familia o sea, es un resort de 5 hectáreas con costas al Río de la Plata donde uno puede ir con la familia y bueno, deleitarse con todo lo que ofrecemos pero ahí tendría que estar un rato largo para contarte todo lo que hay para hacer ¿En Bon Voyage podrían actualizarse, saber más acerca de cómo llegar a Colonia? Tú nos comentabas Por supuesto, todos estos paquetes van a estar activos por el operador de Artigas y a través de Jaime Bon Voyage van a tener activos paquetes para carnaval, para lo que es verano y para lo que son las temporadas que vienen Recordar que en nuestro hotel, bueno, pueden tener actividades desde 3 piletas enormes con vistas al Río de la Plata y los mejores atardeceres tenemos bicicleta, tenemos botes en la laguna del Hotel Apedal tenemos campo de golf, bicicleta, cancha de fútbol, cancha de beach volley tenemos actividades para todos los chicos con recreadores de 10 de la mañana a 10 de la noche tenemos restaurante, lobby bar, food truck en los jardines del hotel y todo esto se ubica en las costas del Río de la Plata a 5 minutos del casco histórico de Colonia que recordemos que es patrimonio de la UNESCO y que pueden hacer recorridos por ese lugar hermoso y perderse en las calles empedradas y solo 800 metros de la renovada Plaza de Toros En otro orden, Barrios también brindó detalles de las extracciones turísticas y de todas las atracciones turísticas y la remodelación de la Plaza de Toros recientemente reinaugurada en Colonia Bueno, eso sin lugar a duda, Rosana hoy podemos hablar de una colonia que bueno, con un caminito de hormiga hoy podemos presentar una gastronomía de alta gama con más de 10, de 20 restaurantes con las propuestas para todos los paladares si nos vamos para la región oeste podemos probar las deliciosas variedades de la cultura de Nueva Albecia con esos platos típicos con esa fondue, con esos quesos, esas mermeladas y si nos vamos para la región oeste podemos visitar lo que es la pequeña Toscana llamada últimamente que son esos pools de bodegas que están en la zona de Carmelo también con colectividades muy españolas e italianas y hoy en Colonia mismo podemos hablar de más de 5 restaurantes reconocidos y de alta gama donde lo que se trata es de potenciar lo que es la regionalidad potenciar lo que son nuestros vinos locales lo que son nuestros productos regionales lo que es la pesca local y de eso volverlo en una gastronomía de alta gama sin olvidarnos de un buen chivito y de algo bien rico para pasar el rato y bueno, Sheraton Colonia los espera Colonia los espera se pueden contactar por Bon Voyage o a nuestras redes sociales a través de arroba Sheraton Colonia para cualquier consulta Continuando con las noticias y en el ámbito de turismo con la nueva incorporación de viajes de Bon Voyage Jaime Aguayo habló sobre los distintos paquetes de viajes que tiene a disposición la empresa Bon Voyage La verdad, pensando un poco en cómo se está moviendo el turismo si bien generalmente nuestro fuerte fue el emisivo o sea, el viajar al extranjero también nos dimos cuenta que dentro de Uruguay hay lugares importantes para visitar y en este caso estamos presentando propuestas que en conjunto al Hotel Sheraton Colonia queremos entregarle a todos nuestros pasajeros y las personas que nos estén viendo Fernando nos comentaba que cuentan con paquetes turísticos para familia y que Sheraton tiene 105 habitaciones o sea, que tienen lugares para disfrutar no solo en las dependencias de lo que es Sheraton sino también en sus áreas verdes Sí, así es una de las cosas que nos mostraba Fernando y que a nosotros nos sedujo también para empezar a trabajar en conjunto es la infraestructura que más que sabido que es Sheraton es un hotel que tiene todo en este caso nos vamos a enfocar en un turismo en un turismo aventura en un turismo de conocimiento histórico como es la ciudad de Colonia pero también hay un sinfín de actividades que nos ofrece el destino bodegas alta gastronomía hay un montón de cosas que la verdad que no sedujo ya sea para presentar a nuestros pasajeros que quieran viajar en familia o también en un futuro viaje grupal que es uno de nuestros puntos principales Colonia ya de por sí es un lugar muy reconocido no solo a nivel nacional también como al extranjero por sus paisajes por su cultura y por su riqueza que justamente se inauguró hace poco la Plaza de los Toros Sí, sin ni que hablar o sea, creo que todos alguna vez vimos una fotografía de la Plaza de Toros cuando estaba antes de la reconstrucción y hoy en día quedó de forma magnífica es un buen lugar para aprovechar esta reinauguración como te decía y que la gente lo conozca o sea, que conozca ese punto entre otros muchos a veces pasa que estamos acostumbrados cuando viajamos acá en lo que es el Uruguay vamos a la playa viste, vamos para el lado del este pero Colonia siempre lo dejamos ahí todos sabemos que es un lugar lindo pero la verdad que no nos damos el tiempo de conocerlo bueno Bomboyage en este caso va a dar la oportunidad de conocerlo a aquellas personas que quieran acercarse y conocer más acerca de los paquetes que tienen ¿dónde lo pueden hacer? la oficina como siempre en Lecuader 666 nos pueden encontrar de lunes a viernes vamos a tener toda la información que nos va a entregar Fernando y mucho más hacemos una pausa y enseguida regresamos